bueno aquí estamos mostrando magia para nintendo switch y como pueden ver prácticamente se le puede instalar el juego que sea esta es una consola con memoria de 256 gigabytes ahí como pueden ver el modo con magia también tenemos la opción de poder jugar juegos de consolas clásicas de arcade de nintendo, nintendo 64, super nintendo consolas de sega como pueden ver voy a entrar a un juego de ejemplo estas dos consolas que estoy mostrando son switch lite como pueden ver no se desacopla los joy cons es compatible con todos los modelos también con las consolas normales es decir la switch normal la que si se desacopla y que se acopla en la televisión como pueden ver también tiene magia esta consola y también es compatible con las consolas oled como esta esta es una edición pero también se puede no importa si es edición si es normal ni tampoco el modelo de switch en todas se puede y pues ahí lo tienen aquí las preguntas que te han hecho este corre algún riesgo la consola al chipeo no, de hecho contamos con la herramienta contamos con la experiencia ya hemos instalado en varias consolas sin ningún problema ¿cuántas consolas has chipeado? aproximadamente unas 30 a 35 consolas ¿y tu experiencia anterior con otras consolas? si porque anteriormente también había otras maneras para hacer magia desde hace años atrás entonces desde ahí empezamos y no hemos tenido ningún problema en si lo primordial el requisito que la consola obviamente venga funcionando bien que no tenga algún detalle por ejemplo la carga en el encendido o algo por el estilo ya a la hora de instalar pues eso va a riesgo de nosotros pero a la fecha no hemos tenido ningún problema y cualquier detalle que pues como dije no nos ha pasado pues también brindamos una garantía en cuestión de la instalación ¿se puede jugar en línea? aquí va la cuestión nosotros no lo recomendamos pero teóricamente si se puede aquí les voy a mostrar en teoría se puede pero como esto es ya lo dije magia pues yo la verdad no lo recomiendo en cierta manera eso aplica en todas las consolas vale aclarar que magia le decimos así porque en los grupos se les menciona de esta manera para evitar la palabra porque de lo contrario bloquea Facebook el sistema bloquea por eso se le dice magia para aquel que tenga dudas y piense por qué se le dice así la instalación si amerita un costo elevado por el hecho que es algo si es como dije un poco riesgosa bueno no tanto realmente pero si hay que tener pues herramienta tener buen pulso y es a nivel micro soldadoras es decir son unos puntos de soldadura muy pequeños ¿crees que el chipeo corte la vida de la consola? no en si la magia solamente es en el arranque es decir el dispositivo solamente interfiere a la hora de iniciar a la hora de arrancar la consola ya una vez que arranca ya se desactiva ya se desactiva el dispositivo ¿se puede jugar cualquier juego de Switch? ¿cualquiera? los que son online como Fortnite no miren aquí ya entra el modo original como pueden ver aquí no está no hay nada o sea no está nada instalado son como quien dice dos sistemas aquí si yo quisiera pudiera entrar online pero como yo dije no lo recomiendo ya será bajo su riesgo no he visto casos ni me han dicho casos pero pues yo siempre prefiero decirlo de esa manera como la 3DS ¿no? llegó a pasar en su tiempo en su tiempo sí pero ya después pues ya se podía ya cuando salió otra consola y pues bueno eso será todo